Desarrollado en asociación con Anapurna Interactive y con una banda sonora original del compositor ganador del premio BAFTA, Landon Holon, Last Stop es un juego sobre vidas secretas. Los lazos se unen y como la magia se puede encontrar en lo mundial. Juega como tres personajes separados cuyos mundos chocan en medio de una crisis sobrenatural. ¿Qué conecta a estos tres extraños? ¿A dónde los llevará el destino? Last Stop es tres historias en una. Last Stop es un juego de aventuras narrativas en tercera persona para un jugador ambientado en el Londres actual. ¿Qué estás haciendo? Una drama de antología. Last Stop ya está disponible en todas las plataformas. Pero bueno, si también te lo regalan en el Game Pass, pues para que te vas a petar la pasta, ¿no? A ver, el juego básicamente es una película interactiva, ¿no? Tiene varios momentos en los que hay un poco de acción, pero es mínima, es como, yo qué sé. Hablando fácil y rápido, si no te lo pasas es porque tienes problemas psicomotrices, básicamente. Claro, al ser un estudio pequeño, tampoco pueden permitirse el lujo de hacer grandes movidas, pero se ve que se han centrado más en el tema de los cambios de cámara y más movidas del ámbito cinematográfico y más de cómo contar la historia. Claro, la cámara que cambia todo el rato, pero claro, también te puede rayar a la hora de cuando cambia la cámara y tienes el personaje en la otra punta y tú te estás moviendo en otra dirección. Pero ahora la cámara te indica que estás en otra dirección y ahí al tú cambiar la dirección como que te raya, ¿no? Te saca un poco de la experiencia, pero no, es bueno. En plan, es efectivo, no suele fallar mucho. No tienes muchos momentos así, pero si es verdad que los que tienes, te saca un poquito muchas veces también. Te encuentras a personajes que son femeninos, que tienen el pelo largo, pues el pelo largo les baila como si estuvieras en una fiesta de drama en baja y los colegas. La trama está basada en tres historias ambientadas en Londres actualmente. La primera es de John, que es un padre soltero, cuarentón, calvo, fofo, el pobrecito, nada más mucho. Trabaja de funcionario y tiene una vida normal dentro de lo que se le permite, ¿no? Pero un día todo cambia cuando cambia el cuerpo con su vecino, que es diseñador de videojuegos y es un poco flipado. Y tienen que trabajar juntos para hacer movidas y sacar a la familia y demás, ¿eh? Y ese rollo, ¿no? Ojito, ojito, ojito... Referencia. Referencia, la habéis visto, ¿no? También está Mena, que es una mujer más preocupada que el trabajo que es de la familia, que la pobre le está poniendo los cuernos amarillos, se van a divorciar, tienen un niño y no sé qué, pero... Y yo, está... está nada más que a lo suyo, al trabajo. Y bueno, descubre que hay una joven con la que tiene que competir en su puesto de trabajo y va a tener varias movidas, ¿no? Y por último está Donna, que es una muchacha joven, que con sus dos calegas, pues como que ven una movida que hay un nota secuestrando gente y deciden ir a espiarlo y empiezan a pasar movidas raras. Y no te cuento más porque ya es spoiler, así que ya sabes, a vértelo. Y ya te digo, este es otro de esos juegos que yo juego con mi novia tranquilito, de chilling, pasándonos el mando. Y vaya, si te gusta este tipo de juego, con un buen guión, unos diálogos divertidos, y lo que sea, drama, humor, investigación, movidas fantásticas, historias... Te va a molar, si quieres, ya sabes, pulsar botones y paga, 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 jugar, 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 no, no, no te va a molar. Esto es de chill, de tranquilito. Y nada, terminamos hoy con el vídeo y... Nada, si has llegado hasta aquí, déjame un likecito y dale al botón de suscribirse. Y me haces un rey. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video